Bueno, primero manifestar de que nosotros tenemos un amplio frente de trabajo, estamos atendiendo muchas necesidades que suscitan acá en el cantón. En este caso, pues aquí en el barrio La Merced, en lo que corresponde el canal de desagüe de aguas lluvias, empezando aquí donde la familia Pivac. Hubo un pedido de algunos moradores, pues realmente sí está en mal estado el canal, ya que hay muchas personas que están conectadas, por eso hemos llamado al señor comisario para que también actúe en base del ámbito de sus funciones y competencias, para que de pronto todas estas cuestiones se prohíban, porque bien vemos, usted ha hecho unas tomas por ahí, pues se ven aguas negras que son un foco de infección, generan pues un aspecto de insalubre y de riesgo a la salud humana, principalmente los niños que son los más vulnerables a las enfermedades. Entonces, hemos dado respuesta, como le manifestaba a pedido de los ciudadanos aquí en este sector, pues estamos haciendo primeramente el levantamiento de la basura y el lodo que se encuentra ahí asolvado. ¿Cuáles las recomendaciones que podemos darle para los ciudadanos de este sector? Bueno, a buena hora que ustedes se han hecho presentes acá, pues y con estas imágenes de hacer conciencia. Principalmente nosotros lo que hacemos es que la gente haga conciencia sobre estos aspectos, estos aspectos que dañen la imagen, que afectan a la salud ciudadana y que por favor no lo hagan. Si de pronto pueden construirse a la medida de sus posibilidades alguna poza acéptica donde vayan esos desechos, pues se le da otro tratamiento a los residuos líquidos que generan. No buscar facilidades de simplemente conectarse a los canales de desagüe, y como estamos viendo, pues generan una gran problemática porque causa mucho daño.